Tú eres como agua dulce que lava mis penas y se lleva al río Un barantial de ganas que calienta mi alma si tengo frío Eres como la lluvia que de gota en gota limpia mis pecados Renace mi esperanza de tenerte pegadito de mi lado Eres como una ola celestial que me permite entrar en el futuro Me ayudas a escoger el bien del mal dándome solo amor puro Y me has hecho sentir lo que no había sentido Y me has hecho vivir lo que no había vivido Por ti vuelvo a nacer como en primavera Después de regalarte mi vida entera De nuevo suenan los latidos en mi pecho Desperto un corazón dormido entre el desecho He vuelto a ver estrellas en la madrugada Y si no estás conmigo no quiero nada No quiero nada Eres como agua dulce que de gota en gota pasa por mis venas Limpiando lentamente y con amor curando toditas mis venas Tú eres el alimento, eres mi nuevo intento, mi cambio de suerte Eres tú mi universo, es el lugar que busco y sueño para siempre Eres como una ola celestial que me permite entrar en el futuro Me ayudas a escoger el bien del mal dándome solo amor puro Y me has hecho sentir lo que no había sentido Y me has hecho vivir lo que no había vivido Por ti vuelvo a nacer como en primavera Después de regalarte mi vida entera Me has hecho sentir lo que no había sentido Y me has hecho vivir lo que no había vivido Por ti vuelvo a nacer como en primavera Después de regalarte mi vida entera De nuevo suenan los latidos en mi pecho Desperto un corazón dormido entre el desecho He vuelto a ver estrellas en la madrugada He vuelto a ver estrellas en la madrugada Y si no estás conmigo, no, no quiero nada No quiero nada No quiero nada No quiero nada ¡New York! Muchísimas gracias, lo quiero muchísimo Gracias, la verdad que sí es un sueño realidad para mí estar aquí esta noche con todos ustedes Y con mi música, con nuestro sabor Y yo también me voy a cambiar para seguir viendo el show, ¿sí o no? Muy buenas noches Gracias ¡Vámonos chicos!